Buenos días a todos, estamos en Salvador. ¿Seguimos bien igual? Perfectamente, perfectamente. Antes no me voy a caminar así, ¿verdad? Imposible, llevaba 15 meses sin poder andar de esta forma que es lo natural. 15 meses. Y no solo empecé a ir por andar así, sino con un dolor añadido, un dolor que se iba incrementando. En fin, me tenía casi casi metido en una depresión. Sábado se va a su casa. ¿Cuánto tiempo tenés que te operamos? 12 horas. 12 horas, más o menos. Poco. Muy bien. Felicidades, compañero. Muchas gracias. Encantado. ¿Estás contento? Contentísimo. ¿Y cómo estabas antes? Te recomiendo a cualquiera que pase por este problema, porque la verdad, el cambio es astronómico. ¿Vale la pena? Totalmente, sin dudarlo. Lo amo. ¿Y cómo estabas antes? Antes no tenías calidad de vida. Es que no tenía. Pues ya está. Estabas tan mal, tan mal. Yo no he tenido nunca depresión. A ver, creo. Y creo que estaba casi casi al borde de entrar. Estabas desesperado en una situación horrible, horrible. Una pesadilla que has podido despertar. ¿Cómo he caminado antes? ¿Cómo he caminado antes? ¿Cómo he caminado antes? Es que ya no puede. Es que no. Es que no. Este pie, así y encorvado. Así. Sí, están los vídeos. Ese era el movimiento de antes. Así era el movimiento de antes. Ese era muy bien. Ahora se va a su casita. ¿Tu niña se ha puesto de parto? Se ha puesto de parto. Dentro de poco al... Hay que volar. Pues nada, hay que volar del hospital para ir a ver tu ida. Bueno, adiós. Adiós a todos. Entonces yo me... Bueno...